Quiero ser suave, puedo esperar a querer, era mi simple sensación Y me tengo un sufrir, me quiero acercar, me quiero abrazar y la beso Si eres sexy, oh yeah El día pasa, se alegra el día, cuando sale el otro es pura negrina Pero no lo quiere por algún motivo, porque es más feo que un domingo rico Te digo, repito que soy solo tú, pero por delante siempre tú Creo que está en sintonía junto a nuestra amiga Craile, se trata de La Condesa De una transformación sin duda impresionante Ahí había, 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 salami Ahí había pica, pica, pollo, no, pico y pala, pico y pala Y la foto de La Condesa Lo más fuerte de esto es que yo no sabía que antes aquí se hacían extensiones no con pelo, sino con paja ¿De qué paja hablamos? ¿Pero de cuantos años más o menos tiene La Condesa ahí? Baja, como la cama donde dormía Geli ¿Algunos 20? ¿30 años? Pero La Condesa fue perra porque, mira, hace 30 años atrás, ponme la foto rapidito Hace 30 años, vendían lentes de contacto Que ponían los azules, mi amor Sí La Condesa me gadiviaba De los primeros Bueno, pues para sus 20 años se veía muy bien con todo y la pelu No, pero tiene cara de vieja Te confieso que en esa foto se ve más vieja que con esta hora No, porque ahí tenía 30 Ahí tenía 30 Bueno, lo que pasa es que la situación económica no es la misma A mí me dicen, a mí me quedan la foto de La Condesa abajo, yo digo, mira, en Cruz estaba en la Chicán de esa época Con Becky Concepción Sí, de ahí es que se ve, de Belki De Belki es que se ve Ajá, para atrás De Belki Porque tiene como un aspecto Condesa Es ver cosas Ha cambiado las cosas, cuando eso ganaba 300 pesos, ahora 300 mil ¿Y se ve mejor La Condesa ahora? Ya Claro No, 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 no Si eres sexy Oh, 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 yeah Ella pasa, se alegra el día cuando se lo Tú es pura negrina, pero no lo quieres por algún motivo Porque es más feo que un momento rico Te lo repito que soy solo tú Pero por delante siempre tu orgullo ¡Gracias!